Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos y algo más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. El sistema educativo subcaliforniano es ejemplo nacional en transparencia y eficiencia, apuntó el gobernador del estado, Carlos Mendoza Dáviz, quien acompañado del secretario de Educación Pública, Héctor Jiménez Márquez, y el dirigente de la sección 3 del CENTE, Nicolás Gutiérrez Domínguez. Presidió el acto de entrega de plazas de la base a 78 trabajadores de apoyo y asistencia a la educación a cinco municipios de la entidad. El gobernador señaló que la entrega de plazas obedece a la correcta administración del recurso humano de la Secretaría de Educación Pública y que ha permitido hacer justicia laboral de manera eficiente a los trabajadores que por años han esperado una plaza. Este es un estado en donde le hemos aportado a la transparencia y a la eficiencia, porque las plazas que ustedes están recibiendo el día de hoy no vienen de una gestión que se haya hecho para obtener plazas. Viene de una eficiente administración del recurso humano que tenemos y que puedan ahora pasar a detentarlas todas y cada uno de ustedes. La razón de estar aquí no es hablar bien de la administración ni hablar bien de la secretaría. Ustedes son parte de ella. Yo vine a hablar bien de las personas. Vine a hablar bien de ustedes. Vine a reiterarles de verdad mi aprecio, mi admiración. Vine a atestiguar algo que me da una gran satisfacción, un acto de justicia. De su parte, el titular de la SEP precisó que de las 78 plazas entregadas, 7 corresponden a la plaza para perfectos, 21 para trabajadoras sociales, 3 para cocineras y el resto fueron plazas interinas para trabajadores de apoyo y asistencia a la educación. ¿Sabes qué hacer antes, durante y después de un huracán? Antes 1. Infórmate en los medios de comunicación. 2. No salgas de casa si no es necesario. Busca refugio en los albergues de tu comunidad en caso de necesitarlo. 3. Sella ventanas y puertas con cinta adhesiva para evitar riesgos por los vientos. 4. Ten a la mano tus documentos personales más importantes. Colócalos en una bolsa y séllala. 5. Ten a la mano artículos de emergencia como ropa abrigadora o impremiables. 6. Cubre con plástico objetos que puedan dañarse con el agua. 7. Limpia desagües, canales y coladeras para evitar acumulación de agua. Durante 1. Conserva la calma. 2. Ten a la mano un radio portátil. 3. Desenchufa los aparatos y la energía eléctrica de tu hogar. 4. Cierra las llaves de paso del agua y del gas. 5. Aléjate de puertas y ventanas. 6. Ten contigo una lámpara que funcione a base de pilas. 7. Vigila en todo momento el nivel del agua cercana a tu casa. 8. No cruces arroyos o acumulamientos de agua. Después 1. Sigue las instrucciones de las autoridades y reporta daños o heridos. 2. Permanece en casa si ésta no sufrió daños. Si hay un albergue en tu comunidad, acude a él. 3. Colabora en labores de limpieza en tu comunidad, como el desalojo de agua estancada. 4. Mantén desconectados los servicios de luz, agua y gas hasta que no haya peligro. 5. No hagas caso de rumores y atiende solo las indicaciones de las autoridades. 6. Use el teléfono solo para emergencias, para evitar saturar las líneas. 7. Solicite ayuda de las autoridades en caso de ser necesario. Tu seguridad es primero. Autoridades del XII Ayuntamiento de los Cabos encabezaron el día de ayer La instalación del Consejo de Protección Civil en la Delegación de Cabo San Lucas en el lugar se contó también con la presencia de funcionarios del gobierno estatal, así como los coordinadores y personal de la delegación y miembros de los medios de comunicación que se dieron cita en el lugar. Correspondió al Secretario General de la Delegación, Jorge Sánchez, dar la orden del día y el encargado de presentar la información y pronóstico climatológico con respecto a la presentación temporal ciclónica 2018. Fue el Coordinador de Protección Civil de la Delegación, Juan Carlos Guevara Sarabia, quien explicó la cantidad de fenómenos naturales que se presentará en el Pacífico y los que tienen la posibilidad de tocar tierra en la geografía subcaliforniana. Este Consejo Delegacional aquí en Cabo San Lucas, algo que ya estaba programado como lo comentamos, pero aparte con la coincidencia de la cercanía ya prácticamente a costas mexicanas y subcalifornianas de lo que es el huracán Bot, como se le conoce y que ya es categoría 3. Esto nos obliga a reforzar ya ahorita las medidas que estamos implementando. Por supuesto aquí en Cabo San Lucas, a través de nuestro delegado y de las autoridades que aquí están trabajando en este Consejo Delegacional estamos prácticamente hoy instalándolo y ejerciendo ya las acciones inmediatas para poder tener los preparativos y estar al pendiente de la trayectoria de este fenómeno. ¿En qué consiste esto básicamente? Una organización interna, una revisión de todas las áreas municipales que tienen operatividad intensa en estos días y de todas las áreas municipales que nos debemos de coordinar para poder tener todo lo que se requiera en los momentos en los que tenemos que tener este fenómeno meteorológico. Es un trabajar desde antes, es un trabajar de manera preventiva en lo que debemos de hacer como autoridades responsables dentro de la delegación y por supuesto aquí está implícito también el Consejo Municipal de Protección Civil que lo instaló hace unos días y que desde la cabecera municipal estaremos monitoreando lo que suceda a través de nuestro delegado aquí en Cabo San Lucas y obviamente con el pertinente llamado a la ciudadanía de que estén atentos a lo que por medio de los medios de comunicación se informe a través de la instancia que es el Consejo Municipal de Protección Civil el Consejo Estatal también, que seremos los únicos autorizados con información oficial y que podamos difundirla. Esto significa lo que es la alerta verde, es en lo que ya hoy fue nombrado Baja California Sur sobre todos los cabos, en alerta verde significa eso precisamente la atención oportuna a lo que digan las autoridades a través de los medios de comunicación el estar muy informados, el estar a través del monitoreo teniendo las medidas que se requieran para tener todo listo en caso de que este fenómeno como se pronostica llegara a aproximarse o tocarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como todos los lunes, el personal del XII Administración realiza la ceremonia cívica de honores a los símbolos patrios, donde esta ocasión correspondió al personal adscrito de la Dirección de Comunicación Social y se aprovechó esta ceremonia para realizar guardia de honor a los cabeños ilustres, así como Alonso Méndez Soriano, Francisco Díaz Villarreal, periodistas fallecidos recientemente. Durante el acto, el secretario general municipal acompañó al director de Comunicación Social, tuvo el honor de usar la bandera nacional en compañía de funcionarios municipales, quien recibieron la enseña nacional de manos de la escolta integrada de agentes de tránsito general de seguridad pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal. Posteriormente, las autoridades se dieron cita en la esplanada de la Plaza Pública Teniente Andrón Mijares para realizar guardias de honor a los cabeños ilustres como Margarita Sández Villarino, Pablo L. Martínez, Amelia Wilke Ceseña, Fernando y Cotamán de Ceteniente, José Antonio Mijares, Braulio Maldonado, quienes son reconocidos en diversos sectores del municipio, así como los periodistas Alonso Méndez Oriano, Francisco Villarreal, Raúl Durán, Ariel Zabaleta y a todos aquellos ya fallecidos.